Estas viendo Canal 6 Estas viendo Canal 6 Bueno mis amigos del Canal 6 nuevamente con ustedes a través de nuestra televisión local, el saludo cordial para todo el municipio de Monterrey, para los demás municipios de Casanare que ya tienen nuestra señal y nuestros programas llegan a los diferentes municipios como Paz de Ariporo, en Agua Azul, en Yopal por supuesto, en Villanueva, Maní, Tauramena ya siguen la programación del Canal 6 de Monterrey y Casanare hoy les saludamos acá desde este cultivo de aguacate, hermosísima plantación que se desarrolla acá en el sector de Buenavista del municipio de Monterrey, hace exactamente dos años estuvimos por acá apenas empezaban las maticas a crecer y hoy vemos este cultivo ya grande, hermoso inclusive ya después de su primera cosecha venimos nuevamente a conocer como va y estoy con Johnson, la persona que hace dos años nos invitó, nos recibió acá en su finca hoy nuevamente lo tenemos para que nos cuente esta primera experiencia de lo que fue la primera cosecha Johnson, bienvenido al Canal 6 Gracias, realmente nosotros estamos muy felices estamos muy tranquilos porque realmente se llenaron las expectativas que nosotros teníamos porque pues primera vez que que iba a haber una producción y realmente estábamos pues un poco preocupados porque no sabíamos realmente es mucha la inversión que se ha hecho y no sabíamos que tanta podía ser la producción y la calidad de la producción pero realmente gracias a Dios que se dieron las cosas maravillosamente podemos decir porque porque realmente se superaron las expectativas que nosotros teníamos Bueno, en esta primera cosecha la primera experiencia en producción ¿qué tanto se logró? ¿qué cantidad? En esta primera producción realmente o sea, son 600 plantas las que tenemos en este momento tenemos ciento ciento dos plantas que ya están en producción pero como tenemos más o menos tres variedades ¿cierto? entonces la variedad que tuvimos la producción no fueron sino cuarenta plantas estas cuarenta plantas nos dieron tres toneladas tres toneladas tres toneladas sí señor que cuando vinimos la primera vez preguntamos por el mercado porque lo que primero preocupa a muchos de los que empiezan a cultivar es saber si esto que voy a producir tiene mercado donde lo voy a vender ustedes esto lo habían contemplado ¿no? realmente nosotros estábamos trabajando hacía varios tiempos sobre la sobre el mercado sí estábamos pues también preocupados porque podíamos tener buena producción pero no podíamos tener buen mercado entonces estábamos preocupados cuando ya estuvo la fruta que ya estuvo en punto para para correrla pues ya teníamos bastante adelanto en este en este punto entonces tomamos unas muestras y las mandamos para diferentes partes del país sí tomamos las muestras las mandamos y de esas muestras que nosotros mandamos apareció el comprador y realmente vino nos compró la producción lo que había nos lo compró aquí en la plantación de aquí mismo lo cargaron nosotros no hicimos más sino bajar las frutas del árbol y recogerlas y pesarlas y entregarlas ¿acá en el municipio no se logró tener algún mercado apenas para probarla? sí sí claro aquí en el municipio realmente pues haciéndole propaganda digamos a Pielín ¿cierto? realmente nos ayudó muchísimo muchísimo y eso está bien que apoyen el productor local realmente pero como Monterrey es un pueblo todavía pequeño para la producción que nosotros teníamos pues no no daba abasto para venderlo ¿cierto? porque tres toneladas para consumirlo en Monterrey no se alcanza a consumir pero sí él nos colaboró bastante y otros supermercados también compraron realmente y o sea excelente calidad salió bueno después de cuánto tiempo vuelve a dar producción o sea ¿acabó terminar este y en cuánto tiempo vuelve a dar? en este momento como ven las plantitas están empezando a volver a florear lo que pasa es que ellos tienen una producción grande y luego hay una producción mediana ¿sí? entonces en este momento están empezando a producir están empezando a florear están empezando a hay unos que ya están pequeños pero la producción grande sí viene de año grande ¿no? cada año la más fuerte sí la más fuerte es anualmente anualmente ya Johnson esto es como en todo ¿no? como en el mundo animal cuando se da la producción de algo la planta de pronto queda un poco débil ustedes tienen que volverla a abonar volverla a fortalecer sí resulta que la planta por la cantidad de fruta que da porque realmente hay árboles que le pueden estar dando a uno 300 aguacates y un aguacate así de pequeñitas 300 sí señor y un aguacate más o menos aquí sacamos hasta de 3 libras ¿sí? el más pequeño que salió salió de de 450 gramos el más pequeño pero eso fue muy poco la mayoría estaba de una libra a dos a dos libras y hasta tres libras sacamos entonces la planta ella se resiente ¿cierto? ella se se estresa entonces inmediatamente que se coge la producción inmediatamente hay que desestresar la planta entonces toma uno las muestras y las manda al laboratorio el laboratorio le dice que le está haciendo falta a la planta y eso le aplica uno a la planta para que la planta se restablezca y están restablecidas están preparando para la nueva cosecha ¿sí? que como las podemos ver realmente están en este momento ya están en muy buenas condiciones otra vez yo veo por ejemplo esta planta que tenemos acá al lado esta es como rejuveneciéndose nuevamente está floreando o está haciendo pues sacándole nuevas hojitas está nueva la planta entonces realmente a ellas hay que tenerles mucho cuidado o sea hay que hay que darles el alimento que ellas necesitan ¿sí? pero lo mejor es tomar sacar los exámenes en el laboratorio para que ahí le dicen que le hace falta a la planta porque hay unos elementos que están muy altos y hay otros que están muy bajos entonces los que están altos hay que bajarlos y los que están bajos hay que subirlos hay que nivelar todo esto hay que nivelar bueno Johnson ya con esta primera experiencia obviamente ya sabemos por ejemplo en el tema de las enfermedades que pueden atacar a una planta de esta por ejemplo para el aguacate ¿qué suele pasar con ellas? realmente el aguacate es una planta muy digamos muy resistente hay muchas cosas que lo atacan a él empezando la primera que lo ataca es la hormiga ¿sí? por eso como ustedes pueden ver esto permanece siempre limpio limpio si yo estaba viendo que pues los árboles bastante bueno hay una distancia prudente entre cada uno pero está limpio digamos no hay pasto crecido no hay otra planta sí señor porque porque esto nos afecta muchísimo la plantación o sea afecta mucho porque van a llegar muchos animales que van a venir a atacar la planta entonces cuando uno mantiene limpio el árbol siempre lo mantiene así limpio el árbol permanece muy limpio ¿cierto? no necesitamos aplicar insecticidas de pronto hay ataque de gusanos pero entonces nosotros normalmente lo hacemos manualmente ¿cierto? ustedes tienen que dedicarle tiempo a cada planta como a un hijo uno por uno revisarlo sí señor aquí se revisa uno por uno todos los días uno viene en la mañana y viene en la tarde y los que revisen en la mañana entonces ya no lo revisen en la mañana entonces ya revisa otros en la tarde y así sucesivamente todos los días y uno está viendo la planta que uno ve las hojas por ejemplo uno dice por lo menos esta hoja ¿sí? sí ahí había un gusanito pero ya estaba ahí pero ya se le se le hizo algo para que lo sacaron de ahí sí señor para que no siga afectando porque ellos siempre afectan ese cogollo donde está la la hojita nueva ahí es donde él afecta bueno Johnson este terreno este sector de Monterrey esta meseta que estamos acá ubicados que aparentemente es un sector bastante infertil árido seco ¿es el propicio para el aguacate? pues realmente aquí en Casanare y más exactamente en Monterrey realmente hace unos años decíamos que esto no servía para nada nadie da un peso por esto sí realmente cuando nosotros compramos este terreno la gente muchas personas nos regañaron porque habíamos hecho una mala inversión pero gracias a Dios nosotros sabíamos para qué lo habíamos comprado y por qué lo habíamos comprado y sabíamos que esto era productivo entonces realmente aquí no hay tierra mala aquí los que somos malos somos nosotros que no sabemos trabajar la tierra porque si ahora podemos ver nosotros tenemos uva uvas bueno eso es primicia ahorita vamos a ver tenemos también mispero tenemos patilla tenemos chontaduro tomate lo que uno siembre realmente lo que uno siembre se da lo que no se da es lo que no se siembra lo que no se siembra realmente esto es una tierra excelentísima para nosotros hemos aprendido a trabajar esta tierra lo que tenemos que tener en cuenta es que si a un niño no se la debe comer pues no va a estar bonito ¿cierto? va a estar desnutrido va a estar desnutrido una planta es lo mismo si uno le da ella no necesita cantidades de alimento ¿cierto? sino a ella se le da medidamente se le da su alimento cada tres o cada cuatro meses y la planta es agradecida y ella le retribuye a uno lo que uno haya hecho por ella claro que sí vamos a ver a ver entonces amables televidentes por aquí más adelante hay algunas plantas seguramente que ya empiezan a cargar otra vez de fruto a pesar de que terminó de pasar la cosecha ya como dice Johnson es es un hijo que agradece cuando se le se le da alimento las plantas son muy agradecidas realmente muy o sea uno a ella les gusta que uno les hable nosotros venimos hablamos con las plantas las acariciamos cuando las estamos abonando les estamos dando la comida queremos que que nos que nos si nos retribuyan y ya ellas eso lo entienden realmente yo quiero Johnson que mostremos por ejemplo el suelo que es un suelo aparentemente infértil como decíamos hace rato que si realmente este suelo pues uno ve es un suelo si infértil cierto aquí no tiene materia orgánica porque no hay materia orgánica aquí porque aquí la planta ella tiene la raíz con la que se alimenta esta de aquí hacia adentro un poquito entonces aquí si ya vamos a encontrar materia orgánica y muy posible vamos a encontrar las raíces de la planta vemos aquí como está de seco y aquí como hay materia orgánica vamos a ver que aquí ya el suelo está más húmedo estas son las raíces con las que la planta se alimenta ve entonces uno no necesita echarle tanto abono sino echarlo dosificado y ya ella lo va consumiendo claro que si así a medida de que la planta está avanzando está abriendo los gajos entonces se va aplicando la materia orgánica y los nutrientes más afuera bueno por allí aquí ya empezamos a ver la flor vea como está de pequeñita esa mata y ya está floreada de ahí van a ver como decían por lo menos 400 aguacates acá en esta matiga si realmente aquí tenemos una una polinización más o menos de un 90% el ICA en unas cartillas que tiene a nivel nacional y a nivel internacional dice que la la polinización es de un 30% pero nosotros realmente aquí estamos sorprendidos de ver de que aquí tenemos más o menos un 90% de polinización porque cuando cuando ya está el aguacate gruesito nosotros vemos en cada cogoyo de estos pueden quedar 20 pepas si 20 pepas en cada en cada cogoyo entonces si nosotros contamos las flores que hay para quedar 20 pepas más o menos son más o menos un 90% de polinización que la planta es sabia la planta no puede tener esa cantidad de fruta cierto porque no la puede alimentar entonces ella es sabia empieza a qué empieza a botar las hojas si a sacar hojitas después de que ya saca hojas y que ya ella sabe hasta cuándo puede soltar las hojas que ya también no las puede botar más entonces se empieza a soltar los frutos hasta que llega al punto donde ella ya es capaz con esa producción bueno ahí para imaginémonos que esto está lleno de frutos de aquí ya cuánto tiempo más o menos hace contando el tiempo que ya pasó la primera cosecha cada año se da otra otra gran cosecha y tendremos esto lleno de frutos como fue ese trabajo de la recolección de la fruta ustedes lo hicieron los dos solos o tuvo que acudir a más personas no realmente lo hicimos con mi esposa y mi hijo o mis dos hijos porque el pequeñito también él participó entonces mi esposa venía y cogía los frutos que estaban más bajos que ella los podía coger desde el suelo y yo con mi hijo entonces cogíamos los que estaban más altos yo he escuchado de que no se trata solo de coger la pepa sino que hay una hay una forma de cogerla una técnica sí o sea realmente primero no hay que dejarlo golpear o sea hay que saberlo coger y no dejarlo que se caiga cierto cuando se pide por lo menos el comerciante le pide a uno que la fruta debe estar bien hecha entonces hay que escogerla entonces ella tiene ella da un punto hecha es ya madura sí o sea que se madura más rápido que otra que no está bien hecha cierto entonces ella da un punto entonces uno va escogiendo cuáles son las que están más hechas y ya se las va cogiendo las va seleccionando sí bueno quiero hablar con Dorita que también aquí pues obviamente en la familia como decía Johnson es parte fundamental el toque femenino no puede faltar cierto la sutileza el cariño por las plantas las mujeres de pronto le entienden un poquito más a eso primeramente quiero darle muchas gracias a Dios porque nosotros somos pasajeros por este mundo y lo poco que tenemos es de él él es el que nos ha dado para que nosotros lo administremos y queremos ser buenos administradores si nosotros somos buenos administradores aquí en las cosas de este mundo podemos ser buenos administradores en las cosas de Dios es muy importante ver que se ve la mano de Dios en esta finca porque realmente usted ve toda cuanta planta usted siembre es una planta que se levanta frondosa bonita no tenemos plata para trabajar lo hacemos con la voluntad de Dios y las manos de nosotros porque realmente a veces uno no tiene ni para echar una persona para que trabaje entonces trabajamos los dos cuando no nos queda tiempo en la mañana venimos en la tarde pero que lo tenemos que hacer lo tenemos que hacer porque es algo que que esto es la pensión para nosotros y nuestros hijos y y los nietos y los bisnietos porque esto es es una plantación no a corto plazo sino a largo plazo ¿cuántos años dura una planta? una plantación si usted le tiene buen cuidado como el que como lo estamos llevando ahora con sus respectivos abonos y fumigación y todo tiene aproximadamente 25 a 30 años de un árbol en producción claro sus hijos acaban a seguir esta así esa es la idea y eso es lo que uno le deja a nuestros hijos realmente es algo para que ellos entiendan que la tierra no es mala ahí es que trabajar y ahí es que saber manejar y saber ordenar las cosas ¿no? porque si uno es ordenado mire aquí ahí ah si estaba viendo plantitas con frutas con frutos ya aquí tenemos otra ya que también y va a llegar a pesar dijo Johnson la mínima una libra imaginen ustedes el tamaño y el peso de estas hasta 3 4 libras son unos frutos impresionantes grandes y deliciosas porque esta variedad tiene mucho comercio ¿no Dora? si señor tiene mucho comercio porque la fruta es muy rica hay que tener mucho cuidado porque resulta que ahora está saliendo una mosquita una mariposa que es que mirela que afecta el cultivo en la noche entonces hay que saber manejar esa ese sistema y si no le acaban a uno con la producción mira acá vemos entonces toca estar visitando la planta fruto por fruto que se vaya identificando hay que cogerlo hay que mirar como está que este y ya empezamos mire ustedes miran esta postería que hay aquí para arriba si ven los palos allí puestos esos palos es para hacer las trampas para los para coger estos animales porque son nocturnos toca hacerlo de noche y como que les colocan para luz ah los atrae la luz los nocturnos los atrae la luz entonces hay que ponerle luz de noche y los otros pues los manejamos manualmente o los manejamos a través de de sistema no de químicos porque casi no nos gusta utilizar químicos bastante orgánico todo orgánico y y queremos dar ejemplo cierto porque hay que dar ejemplo claro y que cuando usted se coma una fruta pues sabe que se la va a comer con alegría y con porque no tiene químicos con toda confianza mire acá estamos viendo todo este montón de de cultivo de aguacate pero vemos para allá ahora y encontramos otro cultivo Johnson es el de mango ya están grandes hasta cuando venimos estaban pequeñitos vean como están de grande sabor si este mango se llama ferchil tenemos ferchil y tenemos tomi son las dos variedades que tenemos ahí ya tienen dos años larguitos está empezando también a producir ya está empezando a producir ya hace rato dije que esto era bueno seguimos acá en nuestro recorrido hoy por este cultivo de aguacate pero no solamente Johnson nos decía bueno continuamos acá nuestra visita hoy a este cultivo de aguacate bueno no solamente de aguacate porque Johnson nos hablaba de que aquí se da de todo y efectivamente estamos apreciando patilla patilla aquí en medio del cultivo de aguacate pues mira estas patillas hermosas que se dan acá don Johnson muéstrenos a ver a ver esta ya está lista no se está antes pasando de coger se abrió porque el sol la abrió si realmente aquí la patilla la sembró mi esposa en cada por ahí en tal cual matica sembró unas dos semillitas y realmente podemos ver estas están pequeñas por allí vamos a ver unas más grandes porque porque hay unas bien más grandotas más grandes si señor muy hermosas están deliciosas entonces realmente aquí lo que uno lo que no sea como decimos es lo que uno no siembra mira aquí me acaban de dar aguacate este aguacate lo llamamos pepino porque alargadito es alargadito y él no trae semilla él es sola pulpa por dentro sola pulpa bueno vamos a probarlo a ver como nos va por allí nos llevamos a esa patilla eso vamos a ver por acá arriba porque Dora nos dice venga Dora esto es otro tipo de aguacate yo este árbol es más grande cierto si señor es que estos son los que nos dieron la cosecha ahorita de 3 toneladas este es Bud Bud 8 este claro un poquito más grandes que los otros es Trinidad esa es Trinidad es otra variedad y es el Lorena el Lorena es el el que más producción da en esta tierra es el Lorena ustedes han aprendido aquí a identificar todas esas variedades a conocer cada una cierto mire allá debajo de ese árbol hay una patilla grandota vamos a ver a meternos por allí vamos a ver dónde la ubicamos ahí está sí señora la patilla debajo del aguacate como ven ustedes pues efectivamente corroboramos y seguimos insistiendo en que lo que no se nada lo que no se la tierra es porque no se ha sembrado y aquí lo estamos corroborando patilla vean las patillas acá hay otra y se ve como la mancha grande de lo que no se Johnson no se ha limpiado ¿no? sí ustedes todo lo tienen limpio menos este pedacito no se puede limpiar por las maticas de patilla entonces hay que dejarlo así como tenemos varias variedades de aguacate y también tenemos otra variedad de patilla porque esta bueno este lado pequeñito es como la sandía ¿cierto? y la otra es la patilla criolla que conocemos todos sí incluso me parece más deliciosa esa criolla sí es una patilla linda bueno a ver Dora nos quiere llevar donde hay una que es la mamá de las patillas mejor dicho vamos a ver hay otra variedad de aguacate este es aguacate costeño aguacate costeño es la hoja más ancha ¿no? sí señor este es un común ¿pero tienen solo esta planta? sí hay como unas tres plantas de estas ¿cuántas variedades podemos hablar que hay aquí de aguacate? en todas las variedades tenemos 10 variedades 10 variedades de aguacate sí señor todas igual de fértiles acá sí igual hay unos que se demoran un poquito más para granar porque el árbol es un árbol más frondoso mucho más grande entonces se demora un poquito más para granar pero todos son muy productivos bueno vamos a ver la patilla que Dora nos quiere mostrar la sandía la señora sandía vean esto ¿cuánto puede pesar esta sandía? grandísima esto yo no soy capaz de usar sin cuidado debe pesar mucho es una patilla gigante una sandía gigante qué bonito ya nos complace verdad saber que esto es acá en Monterrey acá en nuestra tierra en este sector en esta región como dicen los propietarios hace algunos años atrás pues nadie daba un peso y nadie quería invertir nadie quería siquiera comprarla como por tenerla no decían no pero ellos lo hicieron y están mostrando con esto con la fruta en la mano con esta señora patilla pues de que efectivamente las cosas se dan y se dan para producir y para vender para formar empresa porque ustedes ya son una empresa en el tema del aguacate si esto realmente aquí tenemos unas expectativas muy grandes porque no solamente vamos a producir esto nosotros tenemos ya diseñado un plan del cual vamos a trabajar donde vamos a sacar aquí muchos productos es que incluso hasta plátano plátano vamos a sacar si Dios quiere porque ya tenemos la prueba de que si se da también y ahora vamos a verlo como están hermosas las matas yo quiero verlo de la uva Johnson vamos a ver vamos a ver el mango y luego procedemos a ver la uva hay muchas cosas más que hay por ver no mejor dicho estamos aquí eso y para conocer mil cosas que se están cultivando en esta que es una meseta en límites con el municipio de Tauramena aquí lo podemos ver en esta meseta en el plano abajo está que cañón que pasa allí Johnson el guafal el cañón guafal no perdón el takuya el takuya este mango ya está empezando a producir son los primeros llegamos al mango que está dando ese es mango que este se llama ferchil ferchil si ya son las primeras flores que está dando y hemos cogido por ahí tal cual fruto ya ese mango no lo pica la mosca es inmune a la mosca es un mango que que no requiere de tanto cuidado porque él se tiene un tiene un deja otra tiene algo que realmente no atrae tanto la mosca y el buzón repele los insectos mire hay otra por ahí hay otra señora patilla no sé si Henry le alcanza allá no es una roca es una patilla la que está allá arriba inmensa bueno tiene que traer carretilla para llevarla Johnson si claro está muy pesada bueno seguimos aquí para abajo ferchil ferchil mango ferchil todo este cultivo que tenemos acá paralelo al aguacate aguacate brasileño otra variedad brasileño otra variedad si chévere tener la oportunidad de catar todos los aguacates este cual es pandiaño pandiaño son frutas frutos para comer usted la cocina y es como la papa la papa el pobre que llaman ah pandiaño vea pues más adelante al final vamos a conocer una nueva experiencia que me gustaría que mucha gente acá la tomara también es el tema de la moringa uy la moringa es una planta o sea es una planta es una planta muy linda empezando por verla y más aparte realmente lo que esa planta nos aporta a nosotros porque nos sirve para consumo humano nos sirve para consumo de animales como gallinas pollos pescados marranos vacas ahorita me la muestra al final señor señora me decía que este mango es cual mango de azúcar mango de azúcar mango de azúcar fechil el marañón marañón es para hacer corta corriente para corta corriente esa fruta del marañón es acá donde a veces no sabemos que tiene exportación hay unos lugares en que siembran el marañón lo están exportando aquí es una maleza aquí es una maleza y es una planta de muy buena rentabilidad y el meray sacan el combustible para los aviones es para el bioísel sí señora sacan y aceites de la almendras sacan muchas cosas del meray pues que en otro lugar ya la están tembificando guayabita acá tenemos guayaba pera que esto también es una prueba que estamos haciendo se parece la fruta a la freijoba así es la freijoba entonces estas son pruebas que hemos hecho para demostrarle a Monterrey y a Casanare y a Colombia entera cierto que aquí se da todo lo que uno quiera cultivar ya llevamos aguacate patillo mango y guayaba el tomi es otra varía de mango vea ya ya va con flores ya hay florecitas por ahí en algunos palitos la flor vea y la tierra es la misma no hemos cambiado es la misma para todos para todos los cultivos que estamos viendo acá para lo que hasta ahora hemos visto porque nos falta todavía conocer muchas cosas más aquí para abajo también tenemos también una una vista el mirador muy hermoso listo vamos a parar un momentico y van a tener ustedes ahora las imágenes de esta espectacular mirada seguimos conociendo y seguimos admirándonos de todo lo que tiene acá don Johnson y su señora y la familia y llegamos al mundo de los cítricos yo hubiera traído un canasto me ha ido mejor la naranja valenciana también se da acá uy bastantísimo estos árboles les hemos cogido a cada árbol más o menos un bulto de naranja por árbol tiene cuántos sembrados no son qué 10 son más o menos son 28 arbolitos naranja valenciana muy rica valenciana deliciosa si señor yo veo por aquí ají mire este por qué llegó a darse ahí nosotros sembramos casi uno debe tener una mata de ají en cada árbol me han dicho que el ají también sirve de como se llama de repelente de repelente o sea es un insecticida natural una insecticida natural entonces nosotros controlamos las plagas la mayoría de las plagas las controlamos con ají con ajos con cebolla entonces se hace se hace un agua digámoslo así se pone en germinación luego se le aplica tantos centímetros por bombada y con eso fumiga y hace uno el repelente para evitar fumigar con insecticidas nada de químicos nada de químicos bueno sigamos sigamos y vamos a encontrarnos con más cosas buenas bueno continuamos Johnson esta zona que es tan seca necesita obviamente tener a la mano buena agüita y pues se han hecho esfuerzos grandes por tener buena agüita acá pero en época de invierno pues no se utiliza todo ese sistema de riego la manguera todo eso se guarda si realmente se utiliza únicamente se empieza a instalar el riego por ahí en noviembre últimos de noviembre primeros de diciembre para por ahí para el 20 de diciembre ya debe estar totalmente instalado el riego entonces guardaron toda la manguera si a cada matica se le coloca su riego entonces se pasa el verano inmediatamente uno la recoge la guarda ahí para que hay dura guardada todo el invierno para que apenas vuelva a entrar el verano vuelve y se instala ¿para qué? para evitar que se dañe ¿cierto? porque ahí tenemos manguera de que hace 4 o 5 años y todavía está sanita la estamos todavía haciendo servir está totalmente sanita la manguera por ahora solo el agua lluvia basta por ahora sí es más que suficiente o sea los árboles necesitan agua pero tampoco no necesitan en cantidad de agua como están de grande de pronto más pequeñitos y era más sí entonces ellos puede ser que una lluvia caiga a cada 8 días es más que suficiente para ellos ellos requieren también de mucho sol claro sin embargo ustedes tienen una provisión de agua importante hay una reserva y donde tienen para época de verano surtirse sí aquí tenemos en la parte de abajo en el acero tenemos un tanque de 50 mil litros en concreto fundido de ese tanque se viene con una electrobomba a caer a este tanque este es un tanque de 5 mil y tenemos otra instalación aquí tenemos otro tanque de 2 mil ¿cierto? entonces con este regamos una parte y con este se riega la otra parte o sea por ahorita no por ahora no habría problema o sea por ahora no hay problema pues donde sacamos el agua es un acero entonces tenemos que en el verano tener mucho cuidado con la recolección ¿sí? que en la noche recogerla para en el día gastarla bien bueno sigamos sigamos porque nos queda todavía por conocer bastantes cosas acá en esta granja digo yo autosostenible que nos está enseñando que todo puede darse todo puede sembrarse y finalmente tener resultados muy buenos hay palmitas ¿esta palma es de cuál? esta es una palma dátil es una palma de fruta es una palma pues ella produce lo mismo que al mismo tiempo que la otra palma por ahora los 3 años ya empieza a dar los primeros racimos es una palma realmente muy deliciosa para uno comerla ¿sí? para consumirla de muchos nutrientes y es muy costosa en el mercado en el mercado en los almacenes de cadena que la están vendiendo una libra de esta palma está costando 20 mil pesos oiga bueno resumimos aguacate mango patilla guayaba naranja y lo que tenemos acá uvas esto es uva esta uva está recién sembrada hace unos 4 meses tienen de sembrar estas maticas pero realmente ya han cargado y ya han echado muchísimos ya hemos comido vamos a ver las que tienen racimo me dicen por acá venga Johnson esto como se siembra es una semilla es un tallo como se siembra no esto es como la yuca es lo que siembra es un palito y se pone ahí en una bolsa y ella ahí retoña y es la matica es un palito el que se siembra no tienen ni idea como es que se sembraba la uva en este viñero que es el cultivo de la uva vea pues vamos a tener uva próximamente aquí en Monterrey esto si es por lo menos en esta zona porque en la parte alta si había escuchado alguna vez que se sembraban uva no pero aquí se da muy bien se da muy linda la uva estas matas ya han dado unos buenos racimos que ya los hemos disfrutado los hemos saboreado que delicia tener uva bien bueno vamos a ver por allí que nos muestren una que tiene unos racimos por allí eso es increíble eso si es para para la foto uvas vea el racimo ahí está ya la última que quedó esa cosecha si ya se acabó esos son los últimos que quedaron ahí porque ya los otros los recogimos estaban muy deliciosos bueno esta quedó para la evidencia y para que nosotros estuviéramos acá filmando esto diciendo que esto es acá en tierras de monterrey en la zona del buena vista en esta granja en esta finca el edén que como su nombre indica edén acá es el principio de todo y donde se da de todo donde se da de todo acá hemos sembrado esta repolla y el repolla se da muy lindo que belleza bueno la uva entonces el registro quedó ahí y vamos sumando al aguacate a la naranja a la patilla al mago a la guayaba a la palma uva y vamos ahora a ver papaya mejor dicho bueno si querían ver más estamos ahora con la papaya la papaya que es otra de los frutos que se da acá en la finca esta variedad que es redondita pero ya estamos viendo otra que es alargadita como una chancleta ¿no Johnson? si vea son tres variedades diferentes de papaya que no sé si ustedes la sembraron o nacieron ¿cómo fue Johnson? la sembramos si señor la papayita si es agradecida si créame que se ha colado si ahorita tenemos allí tenemos un cultivo también de papaya está pequeñito pero está muy hermoso ahora vamos a verlo vea ahí está papaya deliciosa fruta esta también que encontramos acá en el Eden y a su lado el ají porque nos han dicho que es el insecticida natural y rojito ese ají puro de ese si se hace un ají muy bueno vea gente aquí tengo la muestra del tema del aguacate una frutica de sembrar es otra variedad de aguacate común como el criollo si o sea nosotros nos hemos dedicado a a recolectar todas las variedades que podamos encontrar de aguacate si quisiéramos tener si hay unas 50 variedades quisiéramos tener unas 50 variedades de aguacate frijol batatero batatero si señora ese es alargadito chiquitico entonces como podemos ver aquí en esta tierra se da todo estamos viendo realmente el frijol también esto lo siembra uno y prácticamente es como si fuera maleza uno piensa que porque una mata se muere ahí y dentro del invierno y volvió y salió la mata y sigue dando sigue dando fruto bueno no muchísimas cosas las que hemos encontrado ya acá el níspero es una variedad de fruta no sé Johnson si es muy común encontrarla pero realmente no es muy común en esta tierra o por aquí no es común o sea por aquí casi nadie lo conoce pero son de esas frutas como exóticas que al lado del mangostino al lado de lo que conocemos acá pues esa región ya era como la ¿cómo se llama? gente que alguna vez que hicimos que hacía mucho tiempo el madroño el madroño sí cierto que son frutas digamos que están por ahí en el bosque pero que ya muy poco se ven sí realmente esta es una planta muy linda es un fruto muy delicioso delicioso como el leche miel como el leche miel sí entonces de esta tenemos dos planticas y están muy lindas tienen ocho meses digamos que ustedes están aprovisionando la mayor cantidad de frutas que ustedes puedan sembrar ¿no? sí señor o sea la idea es tener ojalá unas quinientas unas mil variedades así sean de a dos plantas de cada de cada fruta para demostrar de que se da para demostrar de que se da pero lo fuerte acá es el tema del aguacate lo fuerte es el aguacate sí lo otro que ya están en producción sí señor eso es lo fuerte lo que es el aguacate realmente le sigue el mango ¿no? el mango también sí lo otro es para demostrar que en esta tierra se da lo que uno siembra o sea lo que estamos haciendo es sembrar de hartas variedades de frutas es para demostrar de que en esta tierra se da lo que uno se proponga sembrar claro mire es que estamos caminando y mire también aquí debajo de la uva miramos que también se puede sembrar patilla se estrella uno aquí con las cosas vea otra patilla otra patilla gigante otra patilla y otra mata de uva esta mata de uva dio como 15 racimos pero muy hermosos esta es uvita de qué variedad de la moradita de la morada grande deliciosa no estoy créanme que maravillado encantado con esta finca de Edén que hace como dos añitos atrás la conocimos acá cuando estos palitos estaban apenas empezando ¿cierto? después vino la producción que ahí vamos a ver algunas tomas unas fotos de lo que fue la producción de aguacate la primera que se dio y ahora se prepara nuevamente pues para el tema de la segunda cosecha si señor ya se está preparando ya se está los árboles se están empezando a florear preparándose para la segunda cosecha mira yo veo Johnson que hay unas ramas de los aguacates en el piso ¿qué pasó con esto? lo que pasa es que a ellos hay que estarlos arreglando ¿sí? ellos echan unas ramas que se van muy contra el piso entonces hay que cortarlas o sea una poda controlada una poda controlada ¿por qué? porque esas ramas que se van al piso entonces se van a infectar ¿sí? y van a traer muchos problemas para el árbol entonces uno los arregla y para equilibrar también el árbol ¿sí? para equilibrarlo hay que sanarlos me dice ahora claro yo veo ahí que les echaron algún tipo de que para curarlo ¿para qué? entonces ellos se cortan y se curan o sea se les echa un insecticida en forma de pasta para evitar de que un hongo ataque a la planta si podemos ver Henry por acá ahí vemos que quedó la mancha pues de lo que se le echó para curarlo sí señor entonces en esa venita que se cortó no se de pronto contamina a contaminar o sea no vaya a entrar un hongo que vaya a atacar la planta entonces mientras que ella la misma cáscara de él es sabio él se cura o sea él cierra y después de que ya tapa eso ¿y usted le dejan las hojas ahí porque eso es sabono? sí eso es sabono realmente todas estas hojitas se van descomponiendo y es materia orgánica para el mismo árbol claro no es que la naturaleza es muy sabia no se desperdicia nada por eso la insistencia que hemos siempre hecho nosotros a través de los medios de comunicación el de no quemar las hojas el de no hacer eso eso es una cultura pero hemos tratado y vamos a insistir hasta donde sea posible decirle a la gente no quemen las hojas de los árboles en las casas a veces que porque es basura no eso es abono que sirve para abonar los mismos árboles cuando nosotros estamos quemando las hojas o estamos quemando la leña que decimos así estamos quemando el planeta porque es mucho lo que estamos destruyendo oye esta de que es? esta rara se llama pitaya esta es la pitaya como un cactus si señor es un cactus también lo estamos haciendo para solo experimentos están experimentando tienen cuantas sembradas como 5 tenemos 5 estamos experimentando son unas matas muy jóvenes y deliciosa esa fruta la pitaya bueno la piña esta si ya varias personas varias familias han experimentado y también se da muy buena piña acá no? realmente la piña la piña esta es también la tierra para la piña entonces si hacemos un resumen es la tierra de todo de todo mire yuca mire esa yuca ahí sin dársele nada esta este árbol también lo conozco yo he escuchado hablar de esa esa es bueno es un árbol nativo nativo si gualandales gualanday si señor es un árbol pues que en el verano da una flor muy linda delicio y tiene algunas propiedades medicinales y la cáscara es muy medicinal o sea se utiliza para hacer agua para tomar para limpiar la sangre correcto y muchas cosas más que el gualanday si el gualanday eso lo saben las abuelas bien voy detrás de la moringa que es una otra de las plantas que son muy promisorias porque en algún lugar del planeta concretamente es en la parte de África en la India es una forma de vida la moringa porque de esa planta se le aprovecha todo desde la raíz la cáscara la corteza pues el fruto las hojas es un árbol impresionante ¿no Johnson? si realmente esta planta cuando nosotros oímos hablar de la moringa como vuelvo a decir somos enamorados de tener de muchas variedades entonces hicimos el esfuerzo y conseguimos la semilla y sembramos estas maticas que realmente es un árbol muy lindo como lo podemos ver es una o sea es una planta muy hermosa y fuera de lo hermosa que es es una planta que nos da muchísimas proteínas este crece igual como el de el gualanday más o menos tiene esa estatua un poquito menos y es así por ese estilo yo he visto algunos videos de la moringa y es excepcional un árbol realmente muy agradecido y no requiere de mucho esfuerzo porque es muy muy inmune a las enfermedades se da en esta tierra también así un poco árida seca y como le digo se le aprovecha todo realmente como la podemos ver esas plantas no se han abonado sino una sola vez para sembrarlas para sembrarlas y abonar lo que si no les gusta a ellas es compartir con otras plantas no tienen que estar alejadas eso es cierto entonces a ellas no les gusta que si por lo menos apenas empiezan a ver un malecito ahí entonces ellas cambian de color y se ponen más amarillas lo que yo veo Johnson acá y usted me va a corregir pero tengo entendido que se ven de pronto acá van a ser trasplantadas a otro lugar porque cuando sean grandes se van a estrellar están como muy cerca dependiendo de para lo que usted las quiera sembrar se siembra el apartor cierto en este momento estas planticas no son para semilla no son para dejarlos a árboles grandes sino son para cortarlas para aprovechar las hojas para alimentación de nosotros para eso las sembramos entonces cada 45 días las vamos a estar cortando para coger las hojas para comer esos son deliciosos y mire allá al fondo yo veo tomate tenemos tomate cogimos la habichuela ahí están todavía las cuerditas ahí estaba colgada la habichuela ahí estaba colgada la habichuela cogimos eran unas 30 maticas cogimos unos 10 kilos de habichuela tenemos el tomate que está también ya está para coger casi y también tenemos un cultivo de papaya esto cuánto terreno tiene esta aquí Johnson lo que compone aquí su parcela el terreno aquí son 5 hectáreas 3 cuartos pero cultivadas cultivadas tenemos tenemos 3 hectáreas porque más o menos nos queda una hectárea y 3 cuartos para cultivar todavía pero en esto que tenemos aquí todavía podemos cultivar no imagínese muchísimas cosas claro en estos espacios alternos se pueden hacer muchas cosas eso es para les decía la preguntaba porque a veces uno escucha de fincas de como llaman atos de 20 mil hectáreas y no tienen un árbol solo pelado pues para para ganado y todo eso pero vean lo que se hace con la tierra en este pequeñito espacio hemos conocido más de 10 variedades de frutas que aquí Johnson y su familia ha querido demostrar de que la tierra es agradecida y hay que sembrar si realmente esta es una tierra que lo que uno siembre se da nosotros hemos sembrado hasta repollo y se da muy hermoso repollo llanero si muy lindos se dan grandes nosotros hemos cogido unos repollos grandes en el momento hasta ahora estamos allí preparando un terreno para para sembrar unas hortalizas ya las tenemos sembradas en semilla todavía no están tallando pero la idea es hacer aquí una finca totalmente productiva donde no tengamos que prácticamente ir a comprar nada al pueblo sino que todo lo produzca la finca autosostenible autosostenible que bueno esa es la intención pero en el aspecto netamente de frutas porque no veo animales o sea ustedes en esa línea no la han tocado no la hemos tocado porque pues no estamos viviendo aquí en la finca pero si Dios quiere el año entrante vamos a estar viviendo aquí en la finca porque nos vamos a ir del pueblo a vivir a la finca y luego ahí si vamos a tener posiblemente muchas clases de animales ya me imagino aquí los pollos me imagino las cornices todo lo que a usted le guste yo sé cuál es el objetivo de ustedes bueno este es el espacio que tenemos acá hoy con el tema de la finca le den hay que felicitar de verdad a la familia de Johnson la señora Dora por el esfuerzo que hacen el trabajo y sobre todo por el ejemplo que están dando de que aquí se puede hacer muchas cosas con la tierra no solamente tener ahí ganado o tener potrero sino que sembrar sembrar porque la tierra es muy agradecida por allá Dora nos llama que nos quiere mostrar otra cosa ahora algo más señor aquí como podemos ver pues no tenemos animales pero la intención de aquí es tener unas 5 o 10 vacas como vamos a tener establadas y vamos a cortar el pasto y les vamos a dar en el establo el pasto y vamos a tener las vacas de leche bueno allá Dora nos quiere mostrar algo y de acá Johnson nos va a decir de qué se trata porque o se puede acercar para acá porque a ver Dora acá cerquita para que el micrófono alcance ahí tengo sembrado cebolla tengo sembrado zanahoria tengo sembrado cebolla hay zanahoria hay lechuga tomate cilantro cebolla cebolla de aquella de esa si la mira allá la parte de allá cebolla larga tengo una para hacer esto como es que se llama esta matica todas son hortalizas hortalizas y hay una para hacer por la mañana la agüita de hacer un aro a manzanilla un aro ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video